Hola a todos, soy DonPJC y esto es The Evil Within, capítulo 11, reunión Y bueno, vamos a ver cómo sigue la cosa, porque la verdad, hace tela de tiempo que no juego Una semana y media, puede que dos, a lo mejor, no lo sé con seguridad Y bueno, escapamos de Joaquín De Joaquín no, perdón, Joaquín está muerto Escapamos de... a ver si me acuerdo el nombre Vamos a ver esta cinemática extraña El ascensor ha caído, no hemos... Hemos... parecía que flotábamos, pero no, es que el ascensor caía un poquito más rápido Obviamente, ambos caemos a la misma velocidad, pero... Madre mía, en serio, esto es una rayada como un templo Esto se llena de agua No mucho, no, o sí Muy bien, muy bien Y escapa, perfecto Pues sí, se estaba llenando de agua, aunque no lo parecía mucho Y ojo a donde hemos aparecido, la verdad Me gusta, me gusta bastante Bueno, lo que estaba diciendo es que... Escapamos de... de... otra vez con Joaquín Qué pesado, Pablo, qué pesado con Joaquín Es que la verdad es que matarlo... me hizo mucho daño Pero bueno, escapamos de... de... ahora no me acuerdo Me acordaba hace un momento y ahora no me acuerdo De... de este... de este hombre De Guasimodo, tío, de Guasimodo Y nada, pues qué pena, ¿no? Mira, un semáforo que parece que son las bombas estas, ¿no? Que emiten luz roja Chaval Yo cada vez que voy al trabajo en coche Vamos, digo... Uh, se ha puesto en rojo Cuidado que explota ¿Cómo es posible? Chaval, qué guapada, ¿no? Fijaos, ¿eh? Está guapo esto Bueno, lo que recuerdo yo del juego La verdad es que no... no recuerdo muy bien cómo terminó La verdad, no sé cómo hemos acabado en el ascensor Tengo que repasarme el capítulo anterior Así que, bueno, me lo repasaré y no pasa nada Eh, porque, claro, normal que haga una semana Eso sí, los controles, como veis, me acuerdo, ¿eh? O sea, le he dado a correr perfectamente Por aquí no creo que haya nada Bueno, puede que haya algo Aunque tampoco me deja avanzar Yo quiero avanzar por aquí Pero, eh, hay un muro invisible que no me deja acceder Bueno, pues no pasa nada Ahí vemos el agua Gráficamente bueno, no está mal Eh... Vamos al carrusel este No creo que... No, no No creo ni puedo Vale, ahora como... Vale, perfecto Y... Y... Y de momento tan tranquilo No sé si va a pasar aquí algo Espérate, no me acuerdo A ver, esto se quitaba así Vamos a repasar Lo de las armas Tengo toda la munición Vale Aquí están todas también Escopeta 4 Bueno, 4 eran 6 No me acuerdo cuántas podía poner Los virotes Vale, vale, vale Va todo genial Va todo genial Guardamos armas Genial, genial, genial Vale Pues nada Me acuerdo de los controles Es increíble Es increíble porque O sea, vale No veo como vibra el mando Ahora mismo Es increíble porque O sea, yo Si me preguntan ¿Cómo se corren Devil Within? No lo sé Eh... Bueno, a lo mejor sí, ¿no? Ahora mismo Diría yo que sí Pero si me preguntan No sé Algunas cosas de cómo Cómo se hace No sé qué Estamos bajando Esto es como un ascensor, ¿no? Pero muy grande Y... Y bueno Lo que está diciendo es que No sé Si me preguntasen Cómo se hace O cuál es el control de algo En específico Pues seguramente Tardaría bastante En saberlo En cambio en el juego Le doy Y punto No tengo que... No sé Eh... No sé Está como ya integrado en mí, ¿no? Eh... Ostras, chaval Madre mía, chaval Ese ha sido Panini Chaval que me quiere matar Me cago Panini, claro Bueno No pasa nada Aquí parece que hay algo Dice que está abierto Pero... No cuida muy bien el local Eh... ¿Se agachaba así? No, así no Se agachaba No me acuerdo cómo se agachaba Estos puñetazos Se agach... Eh... Vale, vale, chaval Ha hecho como una cosa Rara Pero bueno ¿Lo veis? No me acuerdo tampoco Del todo de los controles En fin Ahora que estábamos en el aire fresco Me estaba aquí oxigenando un poco Pues nada Lo más inteligente que puedo hacer Es meterme en otro Esto no sé muy bien qué es Aunque me recuerda A la contraseña esa de la mansión ¿No? Un poco No se me recuerda Pero vamos Yo estoy un poco también loco Como el personaje Aunque el personaje No creo que esté loco Yo... Creo Y supongo Que... Todo transcurre con... Con este Con... A ver si me acuerdo Con Rubik También llamado Ruben Y Rubik con V De Ruben con B Que no tiene sentido Pero eh... Eh... Tranquilo, ¿no? Será que Rubik con... Con B estaría ocupado Y ya está O que le gustará Ahí no hay nada, ¿no? Bueno, pues Ábrete Me cago un 10 Venga Estoy escuchando... Gruñidos Muchos gruñidos Eh... Cerillas Cerillas necesito Esto... ¿Puedo hacer algo? Nada No, no puedo hacer nada Bueno, pues no pasa nada Por cierto Me voy a poner un momentito El cronómetro Que después no sé cuánto llevo grabando Vale, venido por aquí No, no No De esta forma No creo que haya más cosas A ver Esto se puede abrir ¡Oh! Mil de experiencia 350 ¿Y por qué me lo ponen tan grande, tío? O sea Si me lo ponen tan grande No sé Será por algo Y una pipa ¡Uh! Cuidado que ya tengo una Nuevo objeto Magnum Vale Esto va a matar a uno De tiro en la cabeza Seguro Revolver personalizado De gran calibre Que dispara potentes cartuchos Parece muy usado Hmm Pues más uso que le voy a dar yo Aunque tampoco mucho Esto es un mapa Fragmento del mapa 21 Que la verdad No lo estoy coleccionando Ni me estoy poniendo a buscar Pero bueno Porque la verdad No sé para qué sirve Para que te den un trofeo Y ya está, ¿no? Porque para otra cosa No sé Pero bueno Vamos a ir por el sitio ¡Uh! ¿Y esto? ¡Oh! Munición de Franco Genial Pues nada Nada Seguimos por aquí Y ¡Uh! Aquí vemos Un extintor Esto está ¡Uf! Fatal, ¿eh? Bueno, está fatal todo Como sabéis, ¿no? Cuando salimos del psiquiátrico Creo que era un psiquiátrico O un hospital Un hospital me parece No, un hospital no era, ¿no? O sí, era un hospital No recuerdo En el primer capítulo Y bueno Segundo es cuando salimos Hubo un terremoto Así que Esto es lo que ha dejado el terremoto Mira, 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 mira Qué guapo Menos mal que no he intentado pasar, ¿eh? A lo mejor me moría O algo No lo sé Como es este juego Me podría haber matado Al cerrarse el paso Ahí ha habido un pequeño tirón ¡Eh! Vale, vale, vale Vamos a relajarnos Madre mía ¡Eh! Dale, 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 dale Obviamente esto Lo hace el juego Ahora se cerrará ¿No? Pues no Ahí he fallado ¿Había visto a alguien? Vale, no es un manipul Tranquilo, Pablo Tranquilo Vale, pues nada Vamos a buscar Perdonad si ahora mismo Voy muy lento y tal Pero es que Hace mucho tiempo Que no juego Como ya os he dicho Así que nada Una pieza Ojo que gastamos No sé cuántas piezas Yo creo que fue ahí con 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 Guasimodo ¡Ah! Y me acuerdo de ¡Eh! Ya, ya recuerdo Guasimodo ¡Nostra, chaval! Ya recuerdo Ya recuerdo Que también tuvimos un problema Con Con una chica La cual no le hemos puesto nombre todavía Os pedí que le Que dijeseis algún nombre De cómo queríais Que se llamasen Y la podemos llamar Eduvina ¿No? Eduvina ¿Os gusta el nombre de Eduvina? A mí la verdad es que Me suena bien, ¿no? Eduvina Un nombre De... No sé ¿Cómo se llama tu ex? Eduvina Y me quiere matar Normal Que te quiera matar Con ese nombre No sé qué va Qué va Qué otra cosa va a querer ¿No? Vale Por aquí hemos ido ¿No? Creo Vale Esto es lo que yo no entiendo Esto es lo que yo no entiendo Esto es lo que yo no entiendo Tío Pero me cago en la puta madre Que parió el juego A ver ¿Quién cojones me dispara? Tío ¿Quién cojones me dispara? Bueno Pues habréis visto Seguramente Tres muertes Las cuales La primera no tiene ningún sentido La segunda tampoco Y la tercera tampoco ¿Vale? Y me estoy Me está esto jodiendo un montón ¿Vale? Me está esto jodiendo Pero mucho Pero mucho ¿Que soy malo? Sí Vale También es verdad que soy malo Pero es que estoy muriendo Porque sí Por la maldita cara ¿Vale? Y este va a pillar ya Cuidado que te caes Y espérate la bombona Uy Uy Tiene pinta de explotar ¿No? Tres, dos, uno ¡Pum! Se convirtió en chocapique Estupendo Genial Vámonos Siguiente Vamos a ir un poco más deprisa Esta vez Como ya me conozco esto De tres veces Anda Del tirón Que bien Genial Y bueno Ahí hay una llave Que la vamos a necesitar Dentro de poco Vamos a subirnos por aquí Y vamos a ir por aquí Ahí está Con tranquilidad Con tranquilidad Nos cargamos A todo el mundo A todo el mundo No lo sé Pero vamos a intentarlo Bien Uno muerto Genial Luego Aquí va a venir uno Corriendo a por nosotros ¿Por qué? Ah, porque le da la gana ¿Lo ves? Ese 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 policía Sospecha Sospecha de mí Y va a venir Va a venir Va a venir Es que va a venir Las anteriores veces me pilló O sea, la primera no Porque me quedé ahí arriba Disparando a esos dos Pero Aquí parece que Que no me ha visto Parece que no Pero sabe Sabe que estoy Y que no aparezco Vale Ahora es cuando hay que ir Mierda Era el otro, tío No Me cago en panini Eh, chaval Bullying Vale, vale, vale Aquí quemamos Me cago en todo Y ahora no se quema Quemamos A los dos No No A uno Me cago en tu madre Chaval Ah, y ahí he fallado ¿No? ¿Quién me explica? Vale, ahí he manqueado yo De una forma Increíble Pero bueno Ahora mismo están ya todos muertos Todos muertos Todos Todos muertos Vale Laja Pablo ¿Eso qué es? ¿Un periódico? Eso no lo había visto yo antes Vale, vamos a ir a por este Que ya está empezando a dudar Se va a levantar Levántate Levántate Ahí está Y muere Te levantas para Para tumbarte ahora Perfecto Y genial Ahora mismo Pues están todos Todos muertos Esto sigue lleno Igual que antes Porque no lo he utilizado Esto está muy bien Genial Y vamos a bajar por aquí A ver Esto no lo pilla yo antes Ah, vale Es que no es nada Genial Vamos a pillar un poco de cartucho De escopeta Y por qué no Vamos a pillar más Pero eso más adelante Bien Vamos a hacer esto Uy, uy ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Vosotros no sabéis Pero yo sí Y ahora diré Donde Bueno Ahora diré No, ya sabéis Donde he muerto Las tres veces No sé si habré dejado Las tres o no Aquí creo que había munición No, era Era allí Era en el sitio ese Vale Ahí está Te caes O no te caes Porque Claro Hay personas Que corren Por la maldita Vale Vale Genial Este Este me cae mal Ese me cae mal No porque me haya matado Ni nada Uy, cuidado Que te cae El otro ¿Dónde está? No sé muy bien Dónde están los otros Hay dos Uy, cuidado Vale Venga Asómate Chaval Perfecto Perfecto No Me cago en todo Pablo Eres retrasado Vale Vamos a tener que bajar De aquí Y vamos a tener que utilizar La escopeta Que yo no quería utilizarla Pero Me veo Con problemas Un poquito Serios Ahí está Pablo Rápido 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 Cambia Soy muy torpe Porque No lo estoy haciendo bien Este tío sigue vivo Si ya lo sé Ya sé que sigue vivo Levántate Levántate Hijo mío Muere Perfecto Uff Vale Vamos a relajarnos Mira Munición Perfecto Y Y ahora Ahora sería el momento clave Para inyectarnos esto ¿Vale? Anteriormente No tuve ningún problema aquí Lo tuve dentro Porque Ahora mismo Es la primera vez Que paso un poco De problemillas En esta parte Pero Tranquilo Así que bueno Nada Vamos a por la llave Que está allí La llave de la puerta Que está detrás mía Y vamos a ver Qué es lo que sucede aquí Eh Qué es lo que sucede Pues que voy a morir ¿Cómo? ¿Por qué? No lo sé No sé por qué voy a morir Y eso Me jode Mucho Como muera No sé qué voy a hacer En serio Porque digo Es que Esto es largo Esto es largo Y no tengo ganas De repetir todo el proceso Así que ¿Qué hacemos? Escopeta Magnum Escopeta Magnum Franco Escopeta Granada Vale Vamos a poner la granada Como hice anteriormente Pero Supuestamente El que va a venir ahora En la puerta Ese supuestamente Muere Digo supuestamente Aquí está Lo que no tengo que pillar todavía Aquí voy a pillar uno Porque no quiero pillar más Y aquí voy a pillar esto Que hay Hay unos 500 Vale No me acordaba No sé si lo pillé anteriormente O no Pero bueno Aquí ahora La cosa es Que voy a pillar ¿Vale? Bien Así que Vamos a relajarnos Un poquitín ¿Eh? Vamos a pillar esto Sí Aceptar Vamos a tirar Una granada Ahí ya ¿Por qué no? Y vamos a tirar otra Ahí Vale Escopeta 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 Que no me fío Eh A ver A ver Pablo A ver Estáis despedidos todos Venga Arder Arder Bien Ahora ¿Quién es el que dispara? Pregunto Porque me está dando Vale Vale Ese Vale Es que ese es de los Fuá Chavales Ese ya vivo después Y todo Vale Parece que ya está Está ya solucionado Que va Que va a estar esto solucionado Me cago en panini ¿Tú a dónde vas? Anda Tú no te mueves Chaval Espérate que sí Que se mueve todavía Vale Sí Sin munición Pablo Muy bien Vale Pillamos esto Pillamos esto Tú ahí Pillando cosas Te mientas ¿Eh? Y Y Uno menos Vale No, 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 no Vale Otro menos Y Otro No sé cómo le he dado ahí La verdad No sé muy bien cómo le he dado ahí Pero bueno Supongo que aquí habrá que escapar ¿No? Es lo primero que he intuido Que van a venir más Pero parece que no Así que genial Vamos a recargar Vale No tengo más balas Bueno Tengo dos solamente No tengo más de Para recargar ¡Uf! ¿Veis que la magnum Peta, eh? Madre mía Vale Aquí tenemos más balas No sé de qué Pero tenemos más De normales Muy bien Aquí tengo mucho miedo Porque hasta aquí no había Me cago en diez Me cago en diez Bueno, llegué Porque huí Pero No sé quién cojones Me está dando Ah, mira Está allí el nota O sea Flipas, ¿eh? Flipas Normal que muriese yo antes Vale A ver cómo lo pillo Porque no está arriba ¿No? O sea Vamos a ver dónde está Pero vamos a ver ¿Desde cuándo los malditos zombies Saben disparar, eh? O sea ¿Desde cuándo? Porque yo ya flipo, eh Vale, vale Está ahí Creo que en el cuello Sería la mejor O no Claro Es que le dan la máscara Y normal En el cuello otra vez Creo que ha muerto Levántate, vamos Esto se podía Hacer zoom Que además me lo indica ahí En la Vale Vamos a recargar Vamos a pillar la bala Que había aquí Que por algo me la daban Y De momento Genial, ¿no? Genial todo Genial Además me alegro de que haya venido Porque así he conseguido Un poco de munición de escopeta La cual peta Y Y la necesito, ¿no? La necesito La verdad es que la necesito bastante Fijaos cómo voy ¿Eh? Voy con un terror ahora mismo Chaval Vamos a pillar la granada Que antes no podía Eh, tener Eh, y guardar Porque estaba Con demasiadas Estaba relleno Y vamos a ver si este nos ha dejado algo Que debería Pero no Mira, mira lo que hago contigo Chaval Vale Bueno, pues nada Ahora ya podremos bajarnos Y espero que haya aquí un control O Bueno, un control Un guardado o algo Que yo creo que sí Yo intuyo que sí, ¿no? Pero bueno Bien, punto de control No me lo pone Genial Habrá aquí alguna puertecita Estas mágicas Aunque no la escucho Así que Intuyo que no De momento Me da hasta miedo Relájate Por aquí no puedo subir Por ahí no voy a poder subir nunca Así que Tendremos que ir por aquí, ¿no? Que Que poco me gusta esto, eh Que poco me gusta esto Vale, genial No ha explotado Ni nada Ahora hay que ir por ahí Flipas Venga O sea, yo Yo soy el nota este Y me quedo Quieto en una esquina, tío Total Vaya donde vaya No voy a comer No necesito comida En un juego Por lo tanto Me quedo en una esquina, tío Vale, para abajo Para arriba Para arriba de momento ¿Por qué? Porque para abajo Creo que después No vamos a poder volver Aparte de que creo Que es el camino principal Y aquí arriba Debería haber alguna Ah, mira, aquí está Alguna recompensa Es que creía que no había al final Vale, genial Genial, genial Pues nada Bajamos Porque he visto aquí Que, ¿lo ves? No llega al suelo ¿Lo veis? Entonces, en cuanto bajemos No vamos a poder subir Punto de control Por favor Estoy deseando, eh Estoy deseando Es de las pocas veces Que deseo un maldito Punto de control Y no voy mal, eh No voy mal Tengo la vida Más o menos estable Bastante bien La verdad Por aquí nada Perdón si me mareo Un poco con la cámara Más que nada Porque yo me estoy mareando Un poquitín Por ahí creo que no hay nada Y que no se puede llegar Al menos desde arriba Y aquí debería haber Otro punto de control O algo, tío Me cago en panini Chaval Estoy acojonation, eh Acojonation, predation Venga Por aquí no se puede subir, ¿no? Como ya me he imaginado Correcto Y por aquí parece que no hay nada Así que incluso debajo de esto No hay nada, ¿no? No, parece que no hay nada Fijaos Me gusta, me gusta el agua De todas formas Bien Semáforo en rojo El cual me avisa Me creo que ¡Eh, eh, eh! Chaval, ahí había Vale, estoy vivo Relaja He sufrido como un poco de daño Después me fijaré en la edición A ver si he sufrido Mucho daño o no Aquí hay zombies Espero que no sepan nadar Eh, puedo pegar a Muy bien Pues vamos a intentar A traer esto a la orilla O algo Porque resulta que no No puedo No puedo Genial, genial, genial Genial, genial Vale, pues vamos al coche A ver Vamos a equiparnos esta Y vamos a darle Muy bien Espero que se pueda Desde aquí Genial Tres balas menos Por tonto Vale, desde aquí Si se podrá Genial Ahora sí, eh Me encanta El juego Lo había pensado Estupendamente Eh Ah, espérate Que ahora he perdido la llave No puedo bucear o algo ¿No? Ah, he perdido la llave Genial Genial Bueno, pues nada Por tonto Por tonto Cuatro balas desperdicias Ah, mira Me dan tres He desperdiciado una No, en verdad He desperdiciado cuatro ¿No? Porque si tuviese munición De sobra Vale, pero no No tengo de sobra Así que nada Las cagado ahí Intuyo que hay que ir Por aquí abajo Punto de control Qué bonito Bien Y aquí hay muertos Genial, genial Pum Se cayó Y flota Una forma muy extraña Porque hay un monstruo debajo Bingo O sea Que había caído En la cabeza De un monstruo Vale Pues aquí tendremos que fijarnos En el recorrido De este No me gusta No es buena idea No No es buena idea No es buena idea Eh A que no me pille Claro que me pilla Me cago en todo Que si me pilla Chaval Bueno Estupendo Bueno Bueno Pues nada Hemos muerto Así No ha pillado No ha pillado Vale Vamos a ver Vamos a ver Es que no tengo ni idea De lo que hay que hacer A lo mejor hay que paralizarla A lo mejor hay que llegar Hasta alguna Madera de esa Y subirnos Cosa que no Me parece Para nada Acertada O a lo mejor hay que paralizar Al monstruito El cual Sería genial Corre No sé por qué Yo intuyo que no Además creo que esto no era paralizar Aquí no puedo ir Vale O a lo mejor Lo he dejado Que me pilla 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 Que me cubrir Un golito Uepa ¿A dónde ibas tú? ¿A dónde ibas tú? Pues no sé si lo he hecho bien Creo que No sé Eh, eh, eh Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Me va a pillar 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 Qué lento es, ¿no? Relaja Relaja, ¿eh? Me cago en diez Me cago en diez, chaval Qué asco de monstruo Qué asco de monstruo Chaval ¿Crees más asqueroso? Sí, gasto otra Me da igual Vale, vamos a recargar Cinco y tres Genial Ahí hay otro O sea, ¿esto qué es? Vale, aquí es sencillo Lo que hay que hacer, ¿no? Creo Creo que es sencillo Bueno, así a priori Ostras, chaval Es que ya hemos pasado Un buen trecho, ¿eh? Así a priori Hay que ir hasta el coche El coche hay que ir hasta aquí Y de aquí hay que disparar a este Para que lo mantenga Ocupado Aunque aquí hay otro El cual Vale Eh, vamos a ver Vamos a ver O sea Que alguien me lo explique Porque no lo entiendo Vale Uy ¿A dónde le he dado? Ahora el monstruito No sé a dónde va Pero No debería ir a por mí Súbete, compañero A ver, Pablo Que te equivocas Vale Corre, 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 corre No, 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 no Todavía no Ahora sí Confío, 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 confío ¿Quieres correr? Pero, hijo mío Corre Chaval Ahí todo En serio Parece que tiene horchata en las venas Aquí yo en vez de sangre Venga No, en serio Eso Un error Bastante grande No tengo ninguna prisa Por meterme otra vez En el agua No La verdad es que no Sobre todo prisa ¿Eh, compañero? Sobre todo prisa Aquí va a pasar algo No sé Me ha dado la sensación De que aquí va a pasar algo No lo sé Esto Me recuerda bastante Al devolution De Del battlefield ¿No? Vale Genial Eh, espérate Que aquí hay una cosita A ver, ¿la pillas o no la pillas? Vale, está aquí Fijaos el frasquillo Que había Por aquí no hay nada No puedo ir Además No hay nada No hay nada No hay nada Pues nada Tendremos que bajar Yeah, muy bien Estupendo, ¿eh? Estupendo Vale Bajamos Y Todo bien, ¿no? Todo bien Todo bien Sí, todo bien Todo bien De momento todo bien Por aquí no veo nada Por ahí tampoco Por aquí tampoco Hmm Vale, aquí sí veo cositas Pongo que si rompo esto Lo otro se caerá Y lo conseguiré Vale, cerillas ¿Qué falta me hacen, no? He estado la mayoría De los capítulos sin cerillas O gastándolas todas Espérate, espérate Mejor no me muevo yo De la posición que estaba ¿Qué cojones? Vale, aquí va a venir Rubik Vale, el semáforo me ha asustado Eh, eh, eh ¿Por qué? ¿Por qué? O sea ¿Y eso qué es? O sea Si me asomo Si vengo para acá A pasa No, no Pasa cada dos por tres O sea Pasa cada cinco segundos Lo que sea Vale ¿Esto lo puedo cerrar? No, no Qué falso Espérate Munición de escopeta Cómo no, ¿no? Está al lado de un coche poli Y Rubik ¡Uh! ¡Qué sorpresa! ¿Qué tal, Rubik? Compañero ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, pues nada Está mal ¿Vale? Tranquilo Yo Todas las veces Que he estado con Rubik Gran amigo Gran persona Pues Ese es un zombie, ¿no? A ver, a ver Ahora mismo estoy un poco cagado Porque no sé muy bien Qué hay que hacer ¡Eh, eh, eh! Pero, 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 pero Ah, que está ahí Eduvina Estás ahí Ah, al final nos dije que Claro, a lo mejor lo he dicho Y el problema No tengo ni idea De lo que hay que hacer Así que De momento Voy a saludar a mi bebé ¿Qué tal estás? Ay, que tiene cerillitas Vale, perfecto Eh, llamo a la poli No, no, porque soy yo la poli Vale, por aquí no hay nada Genial Y Despedida Despedido Más o menos Espérate, espérate Tranquilo No vayas con mucha prisa Espérate Eh Venga, venga, venga Corre Ahí está Sí, señor Sí, señor Lo has hecho Estupendamente Estupendamente Te has cargado Eduvina Te has cargado a los zombies Te has cargado Te has cargado A todos Será una réplica ¿Será una réplica Del qué? Eh ¿A qué se refiere con réplica? ¿A Rubik O a Eduvina? ¿Os gusta el nombre de Eduvina? Es que tampoco sé yo muy bien También estaba por llamarla Josefina Ese fue el primer nombre Que pensé Pero Eduvina No sé Me gusta más, ¿no? Eduvina ¿Os gusta el nombre Eduvina? ¿En serio? A mí sí, ¿no? Está, está guapo Eduvina Ya me diré Ya me diré en los comentarios Por favor Un punto de control Yo no quiero pasar Lo anterior, ¿eh? Vale Venga, venga, venga Relaja Esto se me va a caer encima Voy a morir así Por la cara ¿Qué pasa? No Otra vez no, tío Ah, no Sí, sí Eso sí Eso es bueno Chaval, qué bien Estás de coña Uf, señor Pues mira Aquí podríamos dejar la primera parte Si es que esto tiene dos partes Porque ahora mismo llevo grabando 50 minutos Para vosotros será media hora o 40 No, media hora ni de coña Serán 40 minutos Vale Se refiere a Rubik Y yo creo Yo creo Por lo que he estado jugando Aunque hagas Haya Haga dos semanas Que lleve sin jugar Pues que Ahora os cuento Ahora os voy a contar Toda la historia Yo creo Que los espejos ¿Vale? Aquí me siento seguro Porque está mi bomboncín Sí, cariño ¿Estás bien? Ahí como me preocupo ¿Te das cuenta de que nadie va a sustituirme, verdad? Sí ¿Por qué? Porque este es mi Mi subconsciente ¿Vale? Aquí donde estoy Como ya dije al principio del juego Creo que es mi subconsciente ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que En el subconsciente yo estoy a salvo En cambio, cuando estoy Afuera Estoy en peligro constante ¿Por qué? Porque estoy en la mente de Rubik Creo que es de Rubik De ahí que puede haber Pues lo que hace Rubik ¿No? O sea, cuando Rubik, por ejemplo Habla con el doctor O habla con quien sea ¿No? Pues lo veo, ¿no? Como vimos en la casa esa de Rubik Que vimos como La circunstancia que él estaba También vimos como murió su Su amada Y bueno Entonces estamos como en la cabeza de Rubik Lo que pasa es que Al reflejarnos O sea, yo creo que el espejo ¿Vale? Hace como que sea Una reflexión En nuestro interior Y vayamos al subconsciente Donde nosotros pues Estamos fuerte ¿Vale? Y el subconsciente Y hablando de estar fuerte Mira que mejor momento Que en la mejora de habilidades Esto supuestamente Es dentro del subconsciente El subconsciente Se está reforzando Para que salga Y Se haya Consciente De que Él puede dominar La situación ¿No? Una cosa en plan Como Matrix ¿No? Por ejemplo No sé Yo creo que va por ese estilo De todas formas Armas De todas formas Eso es prácticamente Lo que quería al principio Del capítulo Del primer capítulo Me refiero Que esto era el subconsciente Y bueno Vamos a ver Reservas Tenemos una nueva arma Que está aquí Que es esta La magnum La cual La cual Vemos que es bastante Bastante potente Tenemos 43.750 puntos Tenemos cadencia de tiro Tendríamos que mejorar A lo mejor Perdón Tendríamos que mejorar A lo mejor esta ¿No? Porque Por ejemplo La precisión La tengo ¿No? La tengo más o menos bien Pero es que aún así Me cuesta ¿No? Así que Voy a mejorarla Otro poquito ¿Para qué? Para que Bueno Se mueva un poquito Menos O algo ¿No? Así te sería Un poco más preciso Creo Luego Impacto crítico Está muy bien ¿No? Porque si le damos La cabeza Y tal Pues hay más índice De que sea crítico ¿No? De que explote la cabeza Luego Capacidad del cargador Más uno Eso prácticamente Me da igual ¿Por qué? Porque no llegamos A rellenar Completamente Las balas Tiempo de recarga Pues el tiempo De recarga Me da igual Porque ya es bastante rápido Como hemos visto anteriormente Cadencia de tiro Eso sí estaría bien Mejorarlo a lo mejor Creo que lo voy a mejorar La cadencia de tiro Sí la voy a mejorar un poquito Aunque sea muy poco Pero la voy a mejorar Esta ya no Ya no la voy a mejorar Nunca más Estoy mejorando El límite ¿Vale? O sea Ya aquí esto Ya no lo voy a mejorar Nunca más De momento Bueno Nunca más Nunca digan nunca ¿No? Luego Multiplicador de daño Esto no entiendo muy bien Lo que es Aumenta la potencia de fuego Inflige más daño Lo cual está bien ¿No? Porque será A su vez Pues habrá Mayor impacto crítico ¿No? Yo creo que esto Habría que mejorarlo ¿Vale? Voy a mejorar Sé que cuesta mucho Pero lo voy a mejorar Por última vez Creo que va a ser Por última vez Luego Cadencia Esto no Tiempo de recarga Ya nunca más También Esto de momento No Y creo que nunca más Esto nunca Creo Bueno Cuesta 5000 Y la verdad Es que mejora Bastante ¿No? Pero aún así No me da la sensación No me da la sensación ¿No? Luego Impacto crítico Esto Es que mejorarlo otra vez No lo sé No sé yo No sabría No sabría Además El siguiente será Una bestialidad de puntos ¿No? Si este ya en 9000 El siguiente será Una barbaridad ¿Vale? Luego tenemos otras armas Como por ejemplo La escopeta Que por cierto Podríamos aumentar La capacidad Del cargador Ya que muchas veces Pues Tenemos más balas De las que podemos llevar Así que la vamos a A reunir ¿Sí? Vamos a reunirla Aunque es que es una solo Tío Es que es una solo En realidad Impacto crítico Esto Podríamos mejorarlo también Pero Me da igual Y además Ya es bastante crítica Crítica Ya de por sí Esto No No me No me entusiasma Vale Luego Aquí está El fusil de precisión El cual No sé si me van a dar Más armas ¿Eh? Parece que ya no cabrían más Parece Yo creo que no me van a dar Vale Este multiplicador Este no me interesa Para nada Y este Si que me interesa Un poquitín Alcance Tiene Posee más alcance Tiempo Ups Perdón Posee más Alcance Lógicamente Tiempo de recarga Pues es menor Pero el tiempo de recarga Tampoco es que me llame Demasiado ¿No? El alcance El alcance Al contrario Puede que sea más interesante Y el tiempo de recarga De carga Perdonad De carga No lo entiendo Pero no No lo voy a mejorar Luego Tenemos física Barra de salud Más 10 Me han dicho Que mejore La salud Pero aún así Creo que Más 10 Es bastante poco Creo que mi salud Ahora mismo Está bastante bien Luego Duración de sprint Creo que De momento No habría que mejorarlo más Eh Daño cuerpo Cuerpo a cuerpo Esto yo creo que no sirve Para nada Eh Recuperación por jeringuilla Más 6 Barra de salud 10 Esto 6 La verdad es que me parece Bastante poco Pero la voy a mejorar Un poquitín ¿Vale? Eh Luego sería más 6 Luego sería más 6 Y luego sería más 12 Que no me interesa ¿Vale? Además son 9000 No me interesa Reserva Reserva si me interesa Como munición de pistola Que tendríamos más Pero sería demasiada ¿No? Demasiada munición Porque apenas Llego Llego al límite De esta ¿No? Que estoy Así que no No merece a pena Munición de magnum Pues yo creo que sí Pero Tampoco llego Tampoco llego a esta Por lo tanto De momento No Más que nada Porque es nueva Y no sé Todas balas Que me van a dar Munición de escopeta Pues de momento Sí sería interesante Esto sí sería interesante Porque me suelen dar Bastante Y esta otra También sería bastante ¿Por qué? Porque aquí siempre Lo tengo lleno Así que esta sí Virotes de agonía También estaría bien Llevar más Pero No me lo voy a gastar Granadas Más uno Es que tengo cinco Y tampoco Suelo utilizarla Mucho Así que no Jeringuillas Estoy al máximo Y cerillas Pues si no llego A tener quince No voy a llegar A tener treinta ¿No? Digo yo Digo yo Ahora mismo No sé cuántas tengo Pero bueno Agonía Virote explosivo Perdonen por todo esto Que se puede hacer Un poco lento Pero bueno Si no os gusta Pues lo avancéis Y ya está Virote de arpón Esta me llama mucho La curiosidad ¿Vale? Tengo muchísima curiosidad Por esta Y estaba yo Pues intentando Llegar a esta Pero es que veo Que más importante Pues mejorar Las otras ¿No? No creo que esta sea Invencible ¿No? El virote de este De arpón Esta mejora Aparte de que No voy a tener Tantos virotes de arpón ¿No? Como veis Creo que tengo Tres o dos Como mucho cinco Y creo que no puedo Ni crear uno Porque no tengo Pieza suficiente Así que No me llama ya Tanto la atención Son demasiados puntos Gastados Innecesariamente ¿No? Virote ciegador En cambio Si estaría bien ¿No? Por el tiempo Que ciega ¿No? La verdad es que Está bastante bien Este también estaría Bueno no Este no estaría Tampoco del todo bien La verdad es que Me da igual Virote eléctrico Está bien Si no está mal ¿Y qué es lo que mejora? Ah Los metros solo No 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 Este no lo voy a mejorar Nunca más creo Y virote explosivo Si que tiene muy buena pinta Porque la carga explosiva Aumenta el daño Afecta enemigos En radio de tres metros Y la efectividad del daño Se verá reducida Cuanto mayor sea La distancia de explosión Lógicamente Pero si se lo ponemos En el pecho a uno En vez de hacer 120 Hará 130 No me llama del todo Pero se lo voy a poner Porque en circunstancias De estas Que haya un monstruo Creo que la veré Creo que me servirá Así que bueno Yo creo que más o menos Esto está bastante bien De momento Incluso podría mejorar esto Pero es que de momento Es que no me interesa Tampoco Así que No sé No sé No sé qué hacer Barra de salud No la voy a mejorar De momento Porque creo que Si mejoro la barra de salud Me mejora la salud entera ¿Vale? No sé No estoy seguro Pero creo que puede ser Así que de momento No sé Acaso estoy con la salud Bastante baja Pues lo haría Así que bueno Una vez mejorado Todo esto Que espero que hayáis visto Y que yo lo haya puesto También Tenemos pues Como ya sabéis El sitio este de aquí El cual pues Puedo abrir Abrir Lo que se llaman Cajas fuertes O también Llamado taquillas Pablo Que no sabes hablar Cuerpo hallado En alcantarilla Hallado un cadáver Mutilado en una alcantarilla El cadáver de un hombre Con el cráneo abierto Y con varias cicatrices De operación Ha aparecido En una alcantarilla De Cripson Lleva varios meses Muerto Y el modus Modus Que no sé lo que Ah el modus operandi Recuerda los crímenes De El River Muy bien Pues no podemos ampliar Eso está bastante mal Por la parte Del que hizo el juego Pero bueno Se busca A ver Inspector Vaum Este amigo Está desaparecido Arnold Brown Inspector de la policía De Crimson El cual creo Que creía Que estaba muerto Al principio del juego Pero no No estaba muerto Pero ahora mismo No sé si está muerto Yo creo que si está muerto ¿No? Antes de desaparecer Aseguró tener pruebas Importantes de un caso Sin resolver O O A lo mejor es el caso De Un caso Que De que la mujer Desapareció Ahora mismo Estoy un poco liado ¿Vale? Porque no recuerdo Muy bien Pero La mujer Del inspector No de este Sino del inspector Sebastián Castellano Pues Fue a buscar No sé qué pasó Su hijo murió ¿Vale? O su hija Su hija Lucía O Laura Bueno No me acuerdo ya De los nombres Tengo que revisármelo Pero Tengo que revisármelo La verdad Pero bueno Su hija murió O algo así Y no sé La mujer Se fue No sé Un lío Un lío también A lo mejor sabe O tiene prueba El señor ese Que hemos leído Hace un momento De algo De nosotros ¿No? De nuestro personaje Así que nada Vamos a guardar aquí La partida Aceptar Y ya está Como veis Dificultad 2 de 3 Obviamente La tercera No la ha podido poner más Complicada Más que nada Porque no quería Y aparte Porque no estaba No estaba descubierta Todavía Yo creo que hay que Pasarse el juego Para descubrirla Así que bueno Una vez guardado esto Ya con El seguro puesto Supongo que esto Ya será la segunda parte